Esta es la novena convocatoria para conformar nuevos GTs en CLACSO. Los GTs son, digamos, seleccionados por concursos públicos, abiertos, internacionales, cada tres años. Estos grupos que vamos a, digamos, evaluar y a, digamos, seleccionar en los próximos meses, van a tener, digamos, vigencia desde 2019 hasta 2022, es decir, los próximos tres años van a ser los que van a producir las investigaciones de la red CLACSO. La importancia de los grupos de trabajo refiere a que son redes de investigadores que también incluyen personas vinculadas a las políticas públicas y a los movimientos sociales y que se articulan alrededor de un tema de relevancia para América Latina y el Caribe. La conformación de países para esta novena convocatoria de grupos de trabajo debe ser un mínimo de seis países deberían estar representados en las propuestas. A los grupos pueden, digamos, postularse diversos grupos, justamente, es decir, diversas comunidades que puedan integrar académicos, intelectuales, integrantes de movimientos sociales, decisores de política pública, que justamente puedan proponer planes de, digamos, investigación, es decir, digamos, proyectos ambiciosos, ojalá lo más ambiciosos posibles, pero también lo más realizables, lo más factibles posibles por un lapso de tres años alrededor de alguna temática o alguna problemática que ellos consideren prioritaria, relevante o de vacancia para Latinoamérica y lo que es el área Caribe, pero también con perspectiva mundial, es decir, poder pensar también en diálogos sur-sur, en diálogos con Asia, con África, con Estados Unidos, con Europa, o sea, ¿cómo podemos pensar en diálogos sur-sur y sur-norte que fortalezcan estos aportes científicos, investigativos, vinculados con producir conocimiento, desde América Latina, pero dialogando con el mundo? La producción que generan los grupos de trabajo se publica o se difunde a través de diversos medios ya establecidos en Claxo y otros por establecerse, como libros, publicaciones de distinta extensión, un ejemplo es Crítica y Emancipación, los Cuadernos del Pensamiento Crítico y otros diversos medios a través de los cuales se difunde esta producción de conocimiento de los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo tienen una amplia diversidad temática y abordan temas más tradicionales como la educación, el Estado, los movimientos sociales, la ecología política, pero también hay grupos que trabajan temas más novedosos como el arte, el deporte, la salud pública y esperamos que esta convocatoria pueda recoger nuevos grupos de trabajo que aborden otros temas que no estén trabajados por los grupos vigentes. Gracias. 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 Gracias.